¿Por qué? Mira a Ricky baila la bopa, repite parrile ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la bopa? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la bopa? Repite parrile ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Campamera! ¡Campamera! ¡Muchas vinceras! ¡Adiós pensiones! ¡Campamderas! ¡Campamderas! ¡Muchas vinceras! ¡Campamderas! ¡Olir sigan! ¡Kas maverje! ¡ dibué Patral! ¡Ya empezó el Benven! ¡Ahí estamos! ¡En empezó el Benven! ¡Bye, bye! ¡No, no, 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 no! ¡Woo! ¡Thank you guys! ¡Woo! ¡Thank you guys! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hey guys! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡BRA 1! ¡Gracias пользaaa! ¡Gracias. ¡Ya! ¡Gracias 보�ley! ¡Adiós! 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 ¡Migrantes! Vamos a hacer un coro sabores, vamos a hacer un coro. ¡Vamos a la palpa norte! ¡Vamos a la palpa norte! ¡Gracias! 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 ¡Ajú! ¡Gracias! 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 ¡Estamos activos, Boricos! ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijo? ¡Gracias! 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 ¡Cuanta Venido! ¡Súmela! 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 ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Puerto Rico, making some dice right now. We're about to turn up. They sing this song right now. Let's go. Ay, one, two, three. Here we go now. Ay, ay. ¡Gracias! 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 ¡Eightaaaa! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Me llaman el luchador para el Puerto Rico. Donald Trump didn't want to give the aid. We fought him and we beat him. He was involved in everything when we had the we have a monument with the Puerto Rican veterans and every time we were there, we were there for better and same memory, we looked like he was always present, always present and you know what I mean, so he's over, he's over, he's over, he's over, he's over, he's over. He's over, 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 he's over. This people must be exhausted, dehydrated and tired. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. The dancers, those are going to be good pictures. This year the festival is being dedicated to Loiza. Loiza is one of the municipalities in Puerto Rico. They were hit the hardest with Hurricane Maria besides Jamakua. So it's a very self-sufficient municipality. They've been through a lot. But there's a lot of poverty in Loiza. A lot of poverty in Loiza. I visited them when I was in Puerto Rico. It was a lot of poverty. The 10 months that I was working in Puerto Rico, I went to their municipalities several times. It's one of the poorest municipalities in the island. So I'm glad we're dedicating the parade to them. The sun is here. Yep. I get it. I get it. They said Ricky Martin is off. He's probably right behind them. Yeah, no. Somebody just said he's coming. He's coming. He might. Yeah, he's. But she said it. This lady right here. She said, I think he's coming. So I'm thinking he's behind. Oh, you know what? He might even be in there. If they're dedicating the parade to Loiza, he might be in this boat. And he does a lot of the bomba and the pena stuff. So he might be here. And he's heading to the hotel at the house. Here's a lot of old ladies and gentlemen. Ya see. And then the old lady. I don't know if it's in the carroses. No. Because if it's in the carroses. It's in the carroses of Loiza. There's a lot of would have to do as well. So you know. That's not a lot of the shelter. There's there. There's a lot of people standing there. There's a lot of people standing there. Yes. There's a lot of people standing there. Amen. Oh! ¡Suscríbete al canal! Por qué, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Con eso sí que yo me caso si me lo piden, lo que sea! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Epa! 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 ¡Oh! ¡Epa! He must be burning up in those things. 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 He must burn in those things. ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás diciendo que no más ojo? ¿No más ojo? ¿Vamos estar en el sol por estos horas? ¡Es demasiado! ¡Gracias! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Qué orgullo tengo! ¡Yep! ¡Los Autos! ¡Hoy Quality! ¡Los Autos! ¡Gracias! No, 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 I think that's La India I don't know, I might be wrong I don't know, I don't know, but it looks like... That's it, that's her I don't know, I don't know, I don't know, I'm out of bombs Puerto Rico Que me va a partir la linda Arroyo y habitué lo que hay, mi gente Chantilla, Malanga, Yuki, Plátano Chantilla, Malanga, Yuki, Plátano So now, let me So whatever I feel, I'm out We love you We love you It was curly hair This is so beautiful We love you We love you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you I'm sad that she didn't sing what she was here It would have been nice to hear her sing, you know We love you We love you We love you About the left About the right About the right We love you We love you Yeah, we love you Sheıyorsun And I'm ready You look like ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Oh my god. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ricardo Curras, Esperanza Ceballos, Salvador Cruz, Amaril Díaz, Carol Scott, todo el equipo de Noticias Univision 41 con el gallo de la salsa, Tito Rojas. ¡Oh! ¿Cómo está mi gente? ¡Vaya que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vaya Puerto Rico! ¡Vaya Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vaya Puerto Rico! ¡Vaya Puerto Rico! ¡Vaya Puerto Rico! ¡Así se lesen, 6 a punto, 13, Rimos de New York! ¡Que bonito bandera, que bonita bandera! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Qué bonita bandera, la bandera de Puerto Rico! ¡Súbe, hermano, Dorigo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas, yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas, viva Boricua! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Suscríbete! ¡Viva la patencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Orgullo Boricua! ¿Qué pasó? Hay gente del Group de la Gata Estamos arriba ¡Siempre! Siempre arriba ¡Oye! ¡Gracias por ver si continúa! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 que cuando yo me enteré de la policía y me vendieron en carro hasta la sala pues se voy a medir yo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡A por el rica! ¡A por el rica! ¡A por el rica! ¡A por el rica! El de San Juan de la casa, ponte a la casa, lo hice a la casa Bueno, tranquilo Hilo, challenge Hilo,nahmen ¡Cajemas de accuadum! ,, ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Imagínate, mi gente. Necesitamos dos carrozas, porque el equipo es muy grande. Necesitamos dos carrozas, porque el equipo es muy grande. ¡Oh! ¿Dónde está mi porrigua? ¡Dónde está mi porrigua! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Dónde está mi porrigua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por igual la amante San Juanrera, familia! ¡Avante San Juanrera! ¡Dura! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Y si! ¡Corriba! 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 ¡Señor a la cara dice no ya! Lo que me da agradar y déjate levar que yo no quiero llegar a sólo te quiero amar quí hazle Música Mi Puerto Rico, mi Puerto Rico, sube la bandera, mi Puerto Rico, mi Puerto Rico, sube la bandera, mi Puerto Rico, sube la bandera, linda, bonita, estrella que brilla, instala en el canto, orgullo del Borinquen, Mi Puerto Rico, mi Puerto Rico, vamos a bailar, pasamos el coquito y... Mi Puerto Rico, comلة en el canto, orgullo del Borinquen, cuando se mueran, con la bandera, repite they sing aktion, girando en el canto, orgullo del Bajon y Panada, ¡Suscríbete! 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 igual es latitud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Salute to the NYPD ¡Suscríbete! 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 morir con los y yo soy morir con como por el riqueza vamos morir con el río dice dile 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 bien ¡Gracias! 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 Baby, I'm the chosen one. Ah, you're the chosen one. I see you two friends. We're the chosen one. Are you ready? Corteloneta! Levantate! Tatuán! Levantate! La Guadilla! Levantate! Si gente, sigue adelante! Conte! Levantate! Cabo Rojo! Levantate! Levantate! Earth happens! Bible y'all not even for each other! Bulgo! Will embarrass you! Get out! If Jah will sell to your car and all to the camera And all of them make it Make it calm! Yes! And are you done! Either you don't have it. At her! Ah, oh, hold that together! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para nadie me pedí y tú deberías sentir Desde eso no te quiero menos de mí Sé que no sabes de mí, si no te puedo mentir Lo que dice que no es eso de mí Y no te voy a negar de tu espíritu Lo que dice que no es eso de mí No te voy a negar de tu espíritu 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 Estás rompeando con tus amigas mías Ven a madrugada, corrancha, que le caiga a tu cama Deja cuidar donde te digas que es bien Con tus artesías voy a complacer Que la situación se pueda crecer, yeh Dale suave, dale suave Y que se apodera en el cuerpo de un lugar Repetir, va a tocar Esa noche soñaste el amanecer Descubrir, sea fuerte Al tu lugar, va a tomar cuneas más Este después de besarte Con tus artes de study Con tus artes de study It's just a count Careful when you come the way My body, I didn't know how to play The work, I keep it tight everyday And I know you need a taste So, uh, feeling in love Give a little ooh, get it well done Dance on the moon, like a girl when I run I keep moving till the sun, come on Porque be in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta They can't try, but no one can stop me Come and talky-talky, want to hear my talky-talky, get on Dime como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 t en el agua por pila, cuando llegan las mujeres me conviven a pila, con ese palito y la mierda me chido en pilo, me llego a chicanos, me viene acá. Chale, la verdad, no le sé, cuare. Chale, la verdad, no le sé, cuare. Yo quiero saber lo que tú tienes ahí Ono el médico Ono mi mede No me volví omón en el peligro No me volví It's I I I ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.